Yo soy Enrique Mancilla, soy el primer asistente de dirección y también productor ejecutivo de la película. Yo soy Michele Doni de Fantasma Films, fui productor y productora en línea durante el rodaje también. Yo soy Cesar Demian, director de la película y también de Faidus Films y también fui productor. Yo soy Rubén Garza y fui productor también de la película. Bueno, es una película que trata sobre los restornos mentales, sobre la salud y pues bueno, cómo este personaje y su vulnerabilidad, cómo va perdiendo la razón y más que nada cuando creces que tienes el control de ti mismo, lo pierdes en la nada y pues bueno, también está cuestionar la fraternidad y pues el abuso. ¿De dónde surge la idea y qué tan importante fue la investigación para la construcción de tu personaje principal? En la tesis teníamos dos proyectos, que era un documental y una ficción. Yo estaba muy clavado con el documental, entrevisté a varios jóvenes menores de edad que se habían involucrado en homicidios y habían cumplido su condena por una razón u otra de la vida y pues bueno, al final me rechazaron el proyecto, el personaje principal con el que estaba trabajando y pues bueno, yo tenía bastantes ganas de seguir trabajando este lado del homicida, del menor y decidí hacerlo ficción. Incluí todos estos, la psicología de los entrevistados ficcionados para la película. La película no está basada en algo en específico o alguien, pero sí, fue todo esto de los menores en homicidios. ¿Decisiones estéticas y por qué él elegir la cámara en mano? En verdad, junto con Juan Zábalos, quien es el fotógrafo de Alex Winter, desde un principio se diseñó mucho que fuera así para sentir como lo cercano, lo que se siente estar como cerca de esta persona con estas características y con lo que está. La cámara en mano realmente pues representa mucho para darle pues un poquito más de veracidad y pues tú como espectador sentir que estás profundizando con los personales. También se utilizó una cámara Alexa, Arri Alexa, la óptica fueron unos CP2, Carlos 6 CP2. Y la cosa interesante es también que se utilizó un solo lente, utilizamos el 18. y pues también esto era parte de también la intimidad que teníamos con los personajes. O sea, en lugar de, es muy diferente acercarte con la cámara y sentir un poco el, por decir, comentabas hace ayer que en varias tomas se ve el vaho de la persona en el lente de la cámara. O sea, pues eso te da bastante intimidad, no creo, o sea, y pues realmente en cuanto a la fotografía se utilizó un Kino for Bank, un mil y muchos, muchos prácticas, ¿no? O sea, tuvimos que toda la casa, no tiene electricidad la casa por sí misma, entonces eran plantas de luz, cableamos por dentro, escondimos cosas y pues realmente la iluminación es así como muy, muy ruda, ¿no? Pero, digo, el último funciona después de todo, ¿no? Funciona bastante bien. Bueno, pues se trabajó todo esto con Juanza desde antes de la película, el no usar el tripié, es todo cama del hombro, a veces era, lo movíamos un poco más para que se midiéramos la cámara y siempre fue planeado, ¿no? Entonces, bueno, también estos colores que se utilizaron, el robo, el azul, para definir cuando está soñando, cuando está, cuando está, cuando está, con los encuentros de ira, y pues, bueno, todo eso fue prácticamente de color, con un Kino y con la que reflejara la atmósfera y el personaje. César había trabajado un mood board muy específico, él ya tiene mucha experiencia tomando fotografías y justamente en esa zona, entonces él ya tenía una propuesta visual sobre, conociendo el lugar, sobre qué luz podíamos tener y entonces, pues, en base a eso ya sabíamos un poquito para dónde podía ir el look. Se definió lo de cámara en mano y también fue una producción en la austera, como mencionaba, que no teníamos ni mucha gente, ni mucha iluminación, entonces fue de ver qué elementos teníamos para contar esa historia. Jugamos mucho con los tiempos, ¿no? O sea, de hecho, se escogió que fuera en otoño porque pues el look era muy nubladito, como muy, o sea, frío, que se sintiera pues la frialdad y la crudeza del entorno, ¿no? Entonces estuvimos a punto de congelarnos, o sea, gracias a todo, logramos terminarlo muy, muy a tiempo todo, pero estuvimos a punto de empezar ya en el invierno ya feo, ¿no? Entonces, pero era justo esa colita la que teníamos que grabar y por eso están estas tomas de grandes nubes, nubes muy oscuras, ya no tan esponjosas, que se sienten así como más tenebroso todo. Entonces, sí, pues César también era lo que buscaba, ¿no? O sea, sí, hay unas unas que son máquinas de humo, pero otras sí, en verdad, son nubes reales, ¿no? Pues esperabas que pasara la nubes y esperábamos los momentos adecuados para grabar en la mañanita y para grabar de noche todavía había un poquito de registro de luz. Entonces, mucho, mucho timing, o sea, siempre era todo así, ya no nos salía ahorita para las seis de la tarde cuando estamos mirando, ya no nos va a funcionar. Entonces, era muy, muy específico todos esos detalles, ¿no? Sí, se estrenó en Figuram, ahí tuvimos nuestro estreno mundial, fue la primera que se demostró, después estuvimos en el Festival de Cine de Hermosillo, que nos otó el premio de distribución de Cinemex, entonces vamos a salir en salas comerciales, como se copia hace en diciembre, y pues nada, estábamos súper contentos de llegar a salas comerciales, sabemos que es muy difícil en este país, más para películas como esta, independientes y con un fondo público, y pues bueno, es la primera película mexicana que distribuye Cinemex, y nosotros pues contentísimos, esperemos que todo esto funcione para que se haga más cine en México, más cine en Nueva León, y pues después tuvimos el Festival de Cine de América, que también ganó mejor raro-metraje, y pues seguimos en el Macabro, en la próxima semana, y en Ecuador en el Festival de Cine de Guayaquil. Pues los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, la página oficial es www.alexwinterfilm.com, todas las redes es arriba, alexwinterfilm, hashtag alexwinterfilm, y bueno, pues también es Failed SMX, Fantasma Films, en Facebook y en Instagram.